¡Suscríbete! Papá Noel ya se puso manos a la obra. En todo el mundo, Santa Claus ya comenzó a trabajar para llevar felicidad a los niños en esta Navidad. En Río de Janeiro, sus ayudantes distribuyeron más de 300 mil despensas en distintas favelas de la ciudad. Estoy muy alegre por ser un Papá Noel negro. Veo que los niños me miran, sonríen, juegan, platican. Veo que se sienten representados viendo a un Papá Noel negro, de su color. Creo que se están viendo al tener a Papá Noel más cerca de ellos. En Barcelona, los bomberos ayudaron a Papá Noel y bajaron desde las alturas para sorprender por las ventanas a niños enfermos en un hospital. Cuando bajas la cara de los niños, son unos ojos enormes, una sonrisa. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué hace Papá Noel aquí? ¿Qué hace descolgándose? Con mucha ilusión y una alegría. Lo ves en sus ojos que brillan, que es como una magia que les entra. Bueno, todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la faena que conlleva hacer esto se ve compensado con creces. Incluso en Irak, en un pueblo cristiano liberado del control del grupo Estado Islámico, un grupo de ayudantes de Papá Noel buscaron alegrar a los niños. Estamos distribuyendo regalos o más bien dulces a los niños. Vamos a ser felices a los niños y sus familias. Poner una sonrisa en sus rostros, porque el pueblo iraquí ha sufrido mucho. Vamos a tratar de hacer a los niños sonreír lo más que podamos. En Manila, capital de Filipinas, Papá Noel controló el tránsito. Mientras que en un acuario de la ciudad de Guadalajara, en México, se sumergió a nadar con los peces.